¡Ensayo! Por ejemplo, en este caso, Óscar Martel, un alumno de la Universidad Austral de Chile, nos presenta un ensayo donde el título es La influencia de las TICs en la transformación de nuestros entornos socioculturales. Posteriormente, continúa con el planteamiento de una introducción que, como todos sabemos, generalmente se construye, se escribe, se redacta al terminar el ensayo. Pues, en esta parte, se va a plantear todo lo que el autor va a desarrollar como tema central propuesto en este ensayo. Posteriormente, el escritor plantea el desarrollo. Generalmente, en este desarrollo se sustentan todos los conceptos, se sustentan todas las ideas que el escritor quiere plasmar, quiere comunicar a la persona que lo está leyendo. Un ensayo académico se ve enriquecido por citas, citas que a su vez son obtenidas de fuentes bibliográficas, que todos los alumnos en su formación van leyendo para alguna materia en específico. En este ensayo, el alumno también plantea algunos subtítulos, por ejemplo, la TIC y su papel en la formación de los individuos en la sociedad. Y también va delimitando ideas que van sustentando lo que el desarrollo ha planteado. Seguimos con otro subtítulo, que quiere decir, que aquí lo plantea como la sociedad de la información. Otro subtítulo, la TIC y su influencia en la educación. Y una vez habiendo desarrollado todo lo que él quiere discurrir, lo que él quiere comunicar, llega a la conclusión. ¿A qué ha llegado con toda esta construcción de conocimiento que él ha planteado a lo largo de su trabajo? Cabe decir que una conclusión no necesariamente tiene que ser tajante, sino también puede dejar abiertas preguntas a los lectores. Es importante que un ensayo tenga rigor académico, si se trata de un ensayo escolar, cumpliendo con bibliografía específica. En este caso, como les comentaba anteriormente, hay libros que el alumno ha leído y los cita como referencias para enriquecer su ensayo. Y esto sería, a grandes rasgos, cómo se construye un ensayo escolar. Gracias. 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 Gracias.